Somos de las doce, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Nadie donde te go, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, no es pesanta Jose Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Después de las doce, salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Yo sigo la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo son, ¿para qué me invitan? Pa' que me invitan Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a la rica Yo, 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 hey, hey, hey No me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico No me complico, nah, yo, 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 dunno, yo, hey No me 부�inguém, né, hey Yo, yo, hey, hey Yo, hey, 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 hey Yo, hey